Saludos coleccionistas, bienvenidos a otro video más de Polarworks. En esta ocasión les traigo el análisis de la nueva aplicación para teléfonos inteligentes o smartphones llamada Ghostbusters. Esta aplicación es basada en la nueva película que se estrena el 11 de noviembre del 2021 Los Cazafantasmas, el legado o en inglés Ghostbusters Afterlife. Esta película dirigida por Jason Reitman, hijo de Ivan Reitman, que fue quien dirigió las dos primeras de los 80's, ahora tendrá su cargo esta nueva adaptación que para los fans sería Cazafantasmas 3. En estos días que ustedes están viendo este video, fue lanzada una aplicación oficial de la película para mantenernos al tanto de todo lo que vaya a suceder hasta ese 11 de noviembre. La aplicación tiene un peso aproximado de 200 megas. Pueden descargar para Android o para iOS. Acá les dejo el código QR, solo tienen que darle pausa al video, apuntar con su cámara en modo QR y automáticamente los llevará a la página Ghostbusters.com. Entre las características que podemos ver en la aplicación, un recorrido por toda la tecnología Cazafantasmas, el Proton Pack, el detector de fantasmas, la trampa y la nueva trampa de control remoto que lo vamos a poder ver en la película. Podemos utilizar filtros para usar nuestra cámara y agregarle adornos. También podemos tener acceso a algunos GIF basados en la película. Un carrete fotográfico con varias escenas de la película. Nos permite también observar el último trailer de la película. También nos da acceso a la tienda de merchandising para poder adquirir juguetes, playeras o cualquier tipo de memorabilia basado en Ghostbusters. Como ven, la aplicación es sencilla, fácil de utilizar. Tal vez lo único negativo es que por el momento solo está en inglés. Revivamos esos comerciales que vimos de niños en los ochentas de las figuras de la desaparecida Kenner. ¡Cazafantasmas! ¿Fantasmas en un estadio de fútbol? Oye, amigo, ¿no has visto algo raro? Es el futbolista del terror. No pierdas la cabeza, Winston. ¡Vámonos de aquí! ¿Necesitan ayuda? Es el señor de la basura. ¡Cuidado! Es el carrendero del terror. Lo veo y no lo creo. ¡Aquí asustan! Estas son las figuras del terror de los Cazafantasmas. Bueno, amigos, espero que les haya gustado este video. Se animen a descargar la aplicación. No olviden suscribirse a este canal, darle click a la campana, dejar su like, que es gratis, y comentar. Nos vemos. Hasta la próxima. Regresamos con los verdaderos Cazafantasmas.